Ahí está. ¿Ah, sí? ¿Adiós? Os dos me ajusto y ven y salgo. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está feliz que quiero, españoles! ¡Adiós! 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 ¡Dime de rielo! ¡Adiós! ¡Ayala la despedida! ¡Bien bailado! ¡Adiós! ¡Esta es la rama! ¡Dale a la rama! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La batalla de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!